¿Por qué volviste a conectar la señal clandestina? ¿Y cómo supiste dónde encontrarla? Ya entiendo. Eres el cabrón que quiere tenernos reprimidos. Reprimidos no, sino controlados. Cuando dices controlados, dices doblegados. Si el pueblo no se expone a lo real, vive en un mundo totalmente falso. Necesitamos arte y cultura. Todo empieza con la música. La Humarea Récord. Marilyn Flow. Luis Oclaboni. Aníbal. Luis O. 2024. Estoy en la cabina. Aníbal está rapeando en el micro. Improvisando con los cascos puestos. Luis O. Me está grabando. Hip Hop es el motivo. Hip Hop. Hip Hop. Hip Hop. Es el motivo. Hip Hop. Hip Hop. Por cierto, Hop. Me llamo Aníbal. Hip Hop. Es el motivo. Diez años. Como los que llevan No Somos Tu Rollo. En la música. Hip Hop. Es la cultura. La Humarea Récord. Aníbal. presentando a No Somos Tu Rollo. No Somos Tu Rollo. N. S. T. R. N. S. T. R. Y si esta música te gusta. Púchala. 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 Me llamo Aníbal, domino la rima Cuando somos tu rollo estoy metido en la cabina Con un estilo que no se parece a nada No es tu rollo pero no sé qué tendrá Esto es agro-ra Música rebelde pa' pensar Autogestión de calidad No sé qué tendrá Que te quedaste pa' escuchar Al luiso y a la mani rapear No lo conocéis, no es lo que queréis Pa' que lo escuchéis, pa' que lo bailéis Pa' presentarlo, si lo piden doy Teletordera pa' la humarea todo Música Ah, por cierto, me llamo Aníbal ¡Aníbalito! No somos tu rollo, tú tampoco eres el nuestro O-K-L-A-V-O-N-I-N-A-R-I-L-I-N No somos tu rollo, tú tampoco eres el nuestro No somos tu rollo, tú tampoco eres el nuestro O-K-L-A-V-O-N-I-N-A-R-I-L-I-N Yo No tenemos ni un centavo Por dinero nunca fue el motivo por lo que cantamos Hace diez años que empezamos sin tener ni idea de rapearlo Me hace una pasión, una ilusión, llega el cambio Nos compramos un micro y montamos la cabina No éramos conscientes del cambio que daría nuestra vida Como la música nos salvaría de todos los traumas que ni sabíamos que había ¿Quién lo diría? Que Luiso y la Mari se unirían Luiso, grábame que estoy que trina Ponme esa base que hace que me venga arriba Te me pones nerviosa y eso me anima Me da taquicardia, me da vida a la tarima Todos mis problemas se terminan Yo vine a rapear y no pa' estar en la cocina Entro sin permiso, sin que nadie me lo diga Este es el sitio, no necesito que me siga No quiero seguidores, quiero amigas Me meto donde no me llaman porque si no, no me llamarían Antes muestra que volverme policía Si el poder resiste armado, armate él con tu vecina Dame más de esa resina Pa' mí, pa' todas las minas Pa' Luiso que siempre me tiene fina Que si es contigo me da igual si me confina Tras como morfina Dale una patada a todo lo que te lastima Cuida siempre a todo aquello que te estima Mi letra como bimba Para la mente es vacía La lleno de poesía Yo no hablo ni de tío ni de tía Yo hablo de todas las injusticias Que en el barrio se cometen cada día Pa' todas mis compas que posaron y llevaron detenidas Yo no canto por cantar Yo canto por darle fuerza y que marco mi taría Dime si tú lo harías Si desahucian a tu abuela de su casa Dime tú no quemarías Una madre de estos hadas que no sabe de su vida Desaparecías Dime qué harías Si te cogen cinco tíos y te violan de abajo arriba No los mataría ¿Quiénes son los criminales? Los que roban pa' comer O los que roban pa' que otros no puedan tener Que no te engañen Ese traje está manchado de mucha sangre De jornaleros que se dejaron la piel y tenían hambre Guillotine pa'l patrón y pa'l que puso los alambres Tú mirando pa' otro lado Por los privilegios de que a ti no te ha pasado No tienes empatía No mereces todo el aire que respiras Niño mimado Pío Que toque lo andado ¿Qué coño sabes tú? Si tú no has trabajado En el campo Bajo el sol Bajo la lluvia Haga frío Haga calor En un curro mal pagado Así que fírate No tengo paciencia Con los niños malcriados Como peso Un bofetón En cada lado A ver si así lo entiendes Pa' qué tienes los ojos Si no ves Eres un parásito Que no hace ningún bien Mueve tu conciencia Muérete Yo lo hago radical Soy feminista De esas que te caen mal A los machitos como tú O corto el rollo En un pli-plá Que no Que te calles ya Son muchos años rapeando Sin parar Son muchos años rapeando Nos privaron de hablar Toda nuestra vida Nos tenían calladas Y ahora me ir Somos libres Más libres Que nunca en nuestra vida Muchos años rapeando Sin parar Muchos años rapeando Muchos años rapeando No dejaba de hacer rap Y ahora que tampoco tengo Por mucho menos Lo voy a dejar Como Me estoy volviendo loco Me sobra luz de foco Soy productor de interior El sol me sabe a poco ¿Qué coño? Salgo poco Blanco cine Mi color icono Bicocí Suena así Como no Molotov De esos nip Lo creo Clavo en él Lo hizo pa' la family ¿Qué pasó? Silent, please No sé por qué lo hago así Pero a ti te da frío El verme a hacerlo feeling No soy un guardia civil Mensaje crudo como Chaplin Sudo de royalty Mudo de penalti Hippie no Happy Clandestino como un Mackie Versátil Placentero como un Satie No me oirás decir Soy el mejor pero sí Que cuando fluyo en la pista Te hago sentir Pero es que así es el hip hop Que es hip Ya dejé de ver tu forma Para encontrarme a mí Como Chip y Chop Tú eres el hip Yo el hop Tú eres el si bemol Yo soy la mayor Tú eres mi timón Yo tu pumba Tú eres flow noventero Yo tu bumba Ve mi bola de dragón Tú eres bulma Tú sabes el motivo Yo sé la excusa Yo soy el picante Tú me disfruta Yo soy bacalao Si tú eres la ruta Tú eres mi mundo Yuppie Voy de vacilón Tú vas de chula Que nos han salido Groupie Tú tienes la tinta Yo la pluma Tú eres mi mundo Yuppie Voy de vacilón Tú vas de chula Que nos han salido Groupie Tú tienes la tinta Yo la pluma Soy como soy Rapeo lo de hoy No sé a dónde voy Pero cuido lo que doy Yo soy toy Tú es story Tú eres Nemo Yo sigo rapeando Rapeando Sigo rapeando Cuánto pide Cuánto sabe Cuánto quiere Cuánto vale Cuánto tiene Ya no tengo filtro Rapeando Te acuerdas entonces Tú ni te has cocao Este ritmo lo saca Este ritmo lo saca Que la ha buscado Este ritmo lo saca Solo el que la ha buscado Si no te ha gustado Entonces tú no te has cocao Este ritmo lo saca Solo el que la ha buscado Hoy tenemos con nosotros Dos compañeros Dos amigos Luis Oglavoni Y Marilyn Flow De Dos Hermanas Soy un grupo Totalmente autogestionado Grabáis vuestros propios temas Los mezcláis Los masterizáis Saquéis vuestras propias Camisetas Vuestros propios CDs Hablarme de Toda esta autogestión ¿Es difícil mantenerse Así en la música De esta forma? No es difícil Mantenerse en la música Cuando tú no estás En la música por dinero Nos encerramos en un cuarto Y me pongo a escribir Lo hizo creando la base No sé qué le puede salir Hemos llegado De dar un concierto Y estamos felices Tenemos toda la adrenalina Como para ir a dormir Esta mierda no llena ¿Qué le vamos a hacer? No me imagino mi vida Sin coger un micro Y sacarlo pa' afuera Noches y noches En vela poniéndole rima A todos mis problemas Y supiera lo bien Que me siento Cada vez que creamos un tema Si pudiera sentir Todo lo que yo siento Escribiendo Cuando no compran un disco Se quedan a ver el concierto Que nadie en la sala Sepa quiénes somos Conseguir que acaben sonriendo Recuerdo la primera vez Que cogí un boli Tiene un papel Me puse a probar Con una base de internet Ese día estaba mal No sabía ya qué hacer Así que cogí la libreta Me puse a componer No lo podía creer Todos mis problemas Se quedaron en papel Dándole sentido A mi vida por primera vez Y así seguiré Y así seguiré Mi letra escribiré No me rendiré Así que déjame No me censuraré Abro un nuevo proyecto Avalancha dos hitos Sin a mi cerebro Porque acabo de llegar Al estudio Estoy contento y eufórico Por lo bien que fue el concierto Y ahora tengo Hay algo que quiero sacarlo De dentro Comienzo a ir Lo que encuentro Y es en un tema Del piso Donde los diviso Ya tengo sampleo Tengo argumentos Sin buscarlo Lo encuentro La marita que lo flipa Rebozando rimas Pidiéndome paso Verdad que me inspira Pues dame un momento Dame un momento Solo un momento Que ajuste todo esto Enamorado de esta base Fue amor a primera pista Flow a la vista Poco a poco me conquista Hipnotizado con la base Fue amor a primera pista No tengas prisa Ya estás lista Me voy dando cuenta del avance Cuando echamos tras la vista Recordando el tiempo Cantando voz Educando estudios Creando Ya iba soltando Grabando Sonando Tocando comando Probando los mandos Me fui motivando Curro sin descanso A miles de horas paso Y aunque a veces me fiturara Hoy muro al pasado Y siento que He cambiado tanto Tanto Ya no sé ni cuánto Cuánto Ni cuál será el cambio Cambio Pero estoy cambiando He vuelto a ser yo Me salí del marco Calco Paso por debajo Viajo Rimas como barco Cargo El instrumental que evoluciono Que no falten los nervios Cuando agarro un micro Que no lo hago por ti Sino porque lo necesito Que no falten letras Ni ganas Ni ritmo Que no falte el momento En que lo compartimos Yo no rizo el rizo Yo lo alizo Al estilo Luizo Yo no rizo el rizo Yo lo alizo Al estilo Luizo He cambiado tanto Estoy cambiando Y ya no sé ni cuánto Ni cuál será el cambio He cambiado tanto Tanto He cambiado tanto Tanto He cambiado tanto Tanto Ya no sé ni cuánto Cuánto Ni cuál será el cambio Cambio Estoy cambiando He vuelto a ser yo He cambiado tanto Tanto Recuerdo la primera canción Estaba nerviosa, no encontraba la voz Tenía las ganas, tenía la ilusión Eso fue lo que hice, que hace que yo me levante Y no caiga en una depresión Si algo yo tengo claro, que fue lo que a mí me salvó De los monstruos que habitan en mi mundo interior No me preguntes cómo, pero algo despertó De repente me sentí con ganas de vivirlo todo Y otro más, y otro más, y otro más Vamos a grabar Metida en la cabina, estoy esperando la señal Con nervios a flor de papel por entrar Vamos, venga, que siento que llega La inspiración que vino y no se quiere marchar Hasta que lo suelte, no me va a dejar en paz Otra canción que nos hace volar Letras que había que sacar, pensamientos que había que ordenar Una canción que se haga pesa Que se haga pesa ¡Cantando Marea Record! Delante es que vive Y así en salir Cantando morir Y así es, ya se está, ya se está Escuchando la primera cosa que ella me Yo lo llamo Demas porque no lo ven Quién me ha visto y quién me ve Bueno estaba, y se comió Ay, ay, ay Esos clavones, Marilyn Flow Mi mente se dispersa No está dispuesta pa' estar presa Liberando mi cabeza Es la que me llena la despensa Nunca me suelta Pero a veces cierra y no contesta Que sepa que eso a mí no me molesta Todo el mundo necesita un día de fiesta Tanto protesta y tanto recorda Que la pobrecita no puede más Levanta los muros de la rima Me entretiene porque hoy ella no me va a hablar Siempre va con mis ideas a cuesta Protegiendo que se mantengan honestas Que no es lo mismo que correcta ni perfecta Yo hago todas las preguntas Y ella me da la respuesta Aunque ni yo la entienda Ella es divertida pero seria Sería más fácil aprender si la escuchara Pero cuando la escucho no me quiere hablar Lo ves normal Que me coma la cabeza porque en mi mente no está Volverá, querrá jugar Tendrá ganas de aguantarme y conversar Siempre una duda Se la digo y se la suda La terapia me la desnuda Come pelo hasta que suba Suba, 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 suba Visibilízate cuando quieras ser invisible Visibilízate cuando quieras que no te miren Visibilízate si quieres pasar desapercibido Quierete 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 Visibilízate cuando quieras ser invisible Visibilízate cuando quieras que no te miren Visibilízate si quieres pasar desapercibido Quierete Nunca quise ser el centro de atención Y es por eso mismo que siempre lo fui Mis miedos se visibilizaron Y es entonces por lo que se fijaron en mí Obviamente no fue culpa de ellos Fui yo que normalito que me vieran así Hoy es un día de eso Que no sé pa' qué coño me puse a escribir Así que no sé pero lo suelto No sé ni por qué pienso Pero pienso que todo es un acertijo Y nadie ha conseguido resolverlo Vivir para verlo Y mientras tanto qué remedio Seguiré Haciéndome preguntas que nunca responderé Ya veré yo que sé lo que sé que no sé Cuánto tiempo tengo Y ahora cuando me dicen vive el momento Qué fácil suena Qué difícil es hacerlo Y como dijo el Casey Quisiera ser palmera en frente del mar Y que mi trabajo fuera Estar y no pensar en respirar siquiera Septiembre llega con su Oh Dios mío Otro veranito que se ha ido tío Llega otro invierno cargado de frío Vuelven las preguntas que nunca me he respondido Visibilízate Cuando quieras ser invisible Visibilízate Cuando quieras que no te miren Visibilízate Visibilízate Si quieres pasar desapercibido Quierete 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 Visibilízate Cuando quieras ser invisible Visibilízate Cuando quieras que no te miren Visibilízate Si quieres pasar desapercibido Quierete 2024 Sigue siendo el motivo Madre tengo la boca seca No somos tu rollo Vaya rollo de temas Dando las emas Con los colegas saliendo despierta Con tanta calona hay quien duerma a la siesta Vamos a acabar reventado Tira con el ritmo que suena De vino y cerveza Llena en la nevera Todo es peina con ojera Sudando dentro la pecera Haciendo música hasta que me muera Mira compadre Chalearte Pa' no dar cante Tira pa'lante Siempre elegante Por el aguante En pleno desfase Conciencia de clase A ver qué tal Lo voy a hacer así Desfase A ver qué tal Desfase A ver qué tal Desfase A ver qué tal Lo voy a hacer así A ver qué tal A ver qué tal Desfase Nuevo un palo Nuevo un tema Nuevo palismo Lo bueno es que tenemos Puerdas pa' romper el ritmo Lo malo no paramos Ni aunque venga el suegismo Cuidado si ves al chapi Quitarte los anillos Química experta En la receta Que te conecta Con tu cabeza Que está atrás Esto está empezando Tiene trabajo Con esto sample Domina el bajo Con poco cajo La caja al bajo Dame el relajo Aquí con Luis Mecánico del B Y con la cuila amarilín Como pa' no fluir Aquí con Luis Mecánico del B Y con la cuila amarilín Como pa' no fluir A mí me da la nariz Que voy a ser feliz Y a mí me da la nariz Y a mí me da la nariz Que voy a ser feliz Y a mí me da la nariz Yo creo que ya, eh Vale, ya está Ah, mira, mira Qué divertido Con el chapi desde Sevilla Que está venido Sin planearlo No hemos metido No hemos dormido Clavando esta canción Y qué bien se está Cuando el chico es lo mío Estos ratos nos hacen Sentirnos más vivos Vaya rollo Vaya rollo Vaya rollo Tienes los notas Vaya rollo Tienes los notas Vaya rollo El que tú tienes Vaya rollo Vivo como si no hubiera mañana Como si la vida Pa' mí no acabara No cambia por nada A mí nada me cambia Vive el momento Comparte tus ganas De qué vale Si te quedas en tu casa Vente a la rabia Te mando por tu asa Hay vida más allá De una pantalla Hoy es el día Que tú necesitabas Kichin, Kichin, Kichin Conciencia de clase Égate la saber Conciencia de clase ¿Qué no te pasa? Conciencia de clase Égate la saber Conciencia de clase Égate la saber Oh, yeah A mí me dale la nariz Que voy a ser feliz Que a mí me dale la nariz Égate la saber o qué Que a mí me dale la nariz Otra noche sin dormir Que a mí me dale la nariz Égate la saber o qué A mí me dale la nariz Que voy a ser feliz Que a mí me dale la nariz Égate la saber o qué Que a mí me dale la nariz Que voy a ser feliz Que a mí me dale la nariz Égate la saber o qué A mí me dale la nariz Que voy a ser feliz Y a mí me da la nariz ¿Esa te la sabe o qué? Y a mí me da la nariz ¿Qué voy a hacer, Fedy? Y a mí me da la nariz ¿Esa te la sabe o qué? Sé villano Sé villano Sé villana Sé villana Sé villano Sé, sé, villano Que los que parecían los buenos Resultaron ser los malos Sé villano Sé, sé, villano Sé villano Sé, sé, villano Sé, sé, sé Que los que parecían los buenos Resultaron ser los malos Yo no soy de Sevilla Yo soy de dos hermanas Aceituneras currando de madrugada Abuelas sin escuela te educaban Analfabetas Hacías lo que fuera Pa' que no lo notaras Andaluzas ya cansadas Porque nunca se sentaban Siempre estaban levantadas Ellas solas se ayudaban Ya que los hombres de la casa nunca estaban Y si estaban no hacían nada Ellos mandaban Ella hablaba y la callaban No se quejaba Él sabe lo que ella siente Pero no le preguntaba Ella no sabe qué siente No lo cuestionaba Así que no lo gestionaba Sé villano Sé, 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 villano Sé villana Sé, sé, villana Sé villano Sé, sé, sé Que los que parecían los buenos Resultaron ser los malos Sé villana Sé, 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 villana Sé, sé, villana Sé, sé, villana Sé, sé, sé A ver si tienes huevo ahora de ponerle la mano encima Hoy vamos a gritar por todas las calles de Sevilla Que se enteren de una vez que ya no somos una chiquilla Que se entere todo el mundo lo que hacías con la cría Hoy venimos más seguras y agresivas Somos las nietas y hoy podemos decidir Se los debo a estas mujeres que lucharon Aun sabiendo que no iba a sobrevivir Hoy me voy pa' la calle Para que es hip Pa' que mi abuela sienta orgullo de mí Sienta orgullo de mí Para que es hip Pa' que mi abuela sienta orgullo de mí Lo mismo te bailamos, sevillana Que te bailamos, baby Aquí decimos mi hermano, baby Señora no lady Menos hippie que Heidi Vivimos situaciones muy heavy Lo mismo te bailamos, sevillana Que te bailamos, baby Aquí decimos mi hermano, baby Señora no lady Menos hippie que Heidi Vivimos situaciones muy heavy Antes solo ponía pero Luego me hice rapero Ahora me quedaba el rap Y le he quitado los peros Solo ponía pero Luego me hice rapero Ahora me quedaba el rap Ahora entro con un ritmo Que me saco de la manga Sonido, sabor, queso Pa' una pista gratinada Nunca registro nada Porque no me gusta hacer lo que no me gusta que me hagan Los sueños, sueños son La realidad siempre supera la ficción Pero aquí todos sabemos Que si hay mucha policía Abra cóctel, molotov Sampleando abro mi imaginación Lo mezclo sin guitarra ni cajón Missy Elliot, camarón Marilino, clavón Abro rap es el estilo Y el motivo es el hip hop Dale a tu cuerpo Dos notas de mi pueblo Que plagiaron ese tema Han dado la vuelta al mundo entero Supón que el pelotazo No lo esperaba ni yo Hey, ni el dinero Vete pa' mi kelico y tenemos rumba Ataremos a sudar más que una clase de zumba Métete en el pogo después pongo cumbia Rompiendo el ritmo, el bajo siempre a contrabomba Vete pa' mi kelico y tenemos rumba Ataremos a sudar más que una clase de zumba Métete en el pogo después pongo cumbia Rompiendo el ritmo, el bajo siempre a contrabomba Y échame una mano rima Y este arte se te nota prima Que se quiere que se mima Con tu rollo llena de vida Se cura de ti misma Tu actitud a tu mujer a la emotiva Que bien te sienta la empatía Que bien me sienta que la tengas tía Poder contar contigo sin necesidades De ser amigas solo por el hecho de cuidarnos De genocidas, gracias desconocidas Si te metes con los míos Tendrás problemas con mi gente Ni mi hijita y te entera Deja de meterme en lío Aquí estamos dos flamas Criticando a los maríos y sus problemas Regando la maceta con olor a hierbabuena Crear todas las noches una canción a mí me llena Con el cariño de mi gente Yo me suelto la melena Con mi Luiso produciendo Desaparece la pena, la pena Que los que parecían los buenos resultaron ser los malos Sé villana, sé, sé villana Sé villana, sé, sé villana Sé villana, sé, sé Agradece que picamos igualdad y no venganza Sé villano, sé, sé villano Sé villano, sé, sé villano Sé villano, sé, sé Que los que parecían los buenos resultaron ser los malos Sé villana, sé, sé villana Sé villano, sé, sé villano Sé villana, sé, sé villana Agradece que pidamos igualdad y no venganza Gente de pueblo, gente de pie, callen las manos, callen los pies Tanto curando castiga la piel, piénsalo bien y ahora tienes que creer No somos tu rollo, te vuelvo a poner sin querer a bailar otro break Orgullo de abuela, puchero en castuela, recuerdo en pastuela Picada la muela, gastada la suela, cantando consuela Poniéndole parte a la ropa, contara quedando nueva Por la ventana, flamenco suena Se villana, se villana, se villano Suena, se villano, se villana, se villana Agradece que pidamos igualdad y no venganza Se villano, se, se villano, se villana, se, se villana Se villano, se, se Que los que parecían los buenos resultaron ser los malos Si te metes con los míos, con los míos Si te metes con los míos, con los míos Si te metes con los míos, con los míos Tendrás problemas, ni mijitas dicen serán Se metes con los míos, con, 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 con los míos Ha pasado mucho tiempo desde que escribí La primera rima que de esta puesta locura que hoy me domina Esta bendita locura que mantiene mi mente viva y activa Una parte de mí que ni sabía que tenía o tal vez no quería Ver porque la temía Prefiero recordar que en torno a ella Ahora gira toda mi vida Me mostró una salida, una oportunidad para entenderme y no acabar suicida O algo peor, muerto en vida, como la mayoría Para entenderme tienes que entender mi perspectiva Mi madre me parió pero rimar me dio la vida Pura poesía en una mente vacía Brotando como mala hierba en tiempos de sequía Brotaron inquietudes y preguntas Incluso a día de hoy todavía muchas no están respondía Un día y eso decía Rimar no me dio una vida Me hizo apreciar la que tenía Me hizo apreciar la que ya vivía Solo rimando contra balapas que quiero Solo rimando conseguí distinguir mi ego Solo rimando conseguí afrontar mi miedo Solo rimando conseguí afrontar mi miedo Solo rimando Aprendí a estar solo y mirar pa' adentro Aprendí gracias a la necesidad Y si mi mente en mi refugio la tengo que amueblar Acomodar mis pensamientos de una forma que pueda acceder a ellos Cuando quiera pensar o dudar O cualquier cosa Empezando por hacer la lista con tus pros y tus contras Tomando notas pa' que nunca se repitan los errores que nada me aportan Ando desnuda porque he vuelto a nacer Mis cicatrices me eviten, no las quiero esconder Que sigo viva y no me quiero perder Que se siente cuando una se empieza a querer Solo rimando contra balapas que quiero Solo rimando conseguí distinguir mi ego Solo rimando conseguí afrontar mi miedo Solo rimando Solo rimando Son sentimientos nuevos que me tienen confundida Nunca antes fuiste feliz conmigo misma Tengo miedo a que se infesten las heridas A no saber y a convertirme en fugitiva A morirme sin saber vivir sin miedo en esta vida Estar buscándole un sentido y no sentirla Cuando llegue mi partida Sonreír agradecida Dar la gracia por sentirme tan querida Los hombres temen que las mujeres se rían de ellos Las mujeres temen que los hombres las maten Ellas son valientes sin miedo a la muerte Va por las mujeres que nunca siguen las normas Somos las rebeldes que ya perdimos la forma Nunca ha sido fácil y eso ya no nos asombra Ya no nos callamos, salimos de la sombra Va por los chavales que nunca siguen las normas Somos tan rebeldes que el respeto es nuestra forma No fue tan difícil y no ha gestado a la sombra Ahora no callamos pa' oír lo que nos toca Sal a la calle para protestar Manda la mierda a tus jefes si bien no te quieres pagar Que te sigue y te trata fatal Monta no huelgue que sea general No callaremos jamás Todos mis chavales vinieron a luchar Desobediente, valiente, mi gente que vino a actuar 1-3-1-2 1-3-1-2 Sonido cabrón Te explotan la cara un coste el molotov Babosos que acosas y marcas pezón No te folles a un poli ni usando condón 1-3-1-2 Con to'l musicón Baila si puedes Con qué malotov Ponte esta mierda si estás de bajón Nadie se da triste si ellas no lo son Gua-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra- No te lo cuentes Siempre tacharon De locas las que es diferente Ando con mi gente Los que van de frente Tendrán toda la suerte Construyendo puentes Siempre tacharon De locas las que es diferente Borracha Todas mis amigas Están bailando guaracha Tienen buen instinto Cuando salen de marcha Para que no decaiga Con cualquiera baila Al menos con un facha Somos los ocupa Que no salen en la tele Somos los ocupa Que todos los barrios quieren Somos ese lleno Y esa no era Que en la vida tú no tienes Somos ese rollo Que no escucha pero bebé Somos famosos No nos siguen en las redes No queremos industria Ni contrato ni papeles Solo con un micro A cabela pa' que suene No somos tu rollo Por la zona ya no quieren Guararare Guarararararare Guararararare 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 Y al enemigo ni agua Empesando por el ego Pasando del complejo Y acabando con el miel Ni el enemigo ni agua, empezando por el ego Pasando del complejo y acabando con el miedo Amiga, ya no le reímos la gracia Porque gracia nunca tuvo que la acusara a tantas muchachas ¡Suscríbete al canal! Gracias por dejarnos compartir Por colaborar y hacer posible que podamos de la música vivir Por hacernos sentir, ser feliz, volveremos a repetir Hola, no somos tu rollota de rola Aunque te gustemos no venimos a darte bola No te gusta el rap pero el de nosotros te mola Saben que hasta acaba el concierto y que en el puesto haya una cola Agro, rap, bueno, bonito y barato Sin firmar ningún contrato Otra gestión pa' rato Partaros, cansaros Hasta que nadie se vaya sin un disco en cada mano En Vallelado, en el EQ, en Huesca, en Teruel Lugares a los que seguro que vamos a volver Donde nos tratas bien, además del buen comer El cariño que nos da y lo vamos a agradecer Y yo Que no te va a gustar Niña Deja ya de escuchar Oye Que no me mires más Usa Que te voy a contar Que te voy a contar Que somos unos pesan Pues no lo sabes ya A ver si te has pensado que hemos venido a pacharla Que también Pero es que No es solo la letra y mucho más A lo artesano Montando discos mano a mano La ruta organizamos La publicitamos Con la gente hablamos Con la furgo vamos Amigos nuevos nos llevamos ¿Y yo qué? No somos tu rollo otra vez Pues no lo has visto en el cárcel Que te creía que iba a ver Tú lo que hay No te va a gustar ¿En qué pirate? No somos tu rollo Tú tampoco eres el muerto Te han gustado las pruebas de sonido Espera a ver el concierto en directo Nosotros hacemos esto Le ponemos toda la rabia El autotune para el resto El disco vale 3 euros Y me quieren regatear Le digo que lo descarga y me deje en paz En ningún momento Te hemos obligado a colaborar Te gusta bien Si no por nada No lo vas a entender Si lo tengo que explicar No te voy a responder Si no sabes preguntar Si no sabes qué hacer Es mejor que no hagas nada Agro rap Música de pueblo Pa' gente mojena Llegamos al evento Montamos nuestro puesto Preparadas para dar este concierto Somos los primeros Y los últimos En acabar con esto Acabamos con esto Y yo Que no te va a gustar Y ya Deja ya de escuchar Oye Que no me mires más Cushar Cushar De ruta disfrutando este concierto Gracias por quedar a ver el resto Ni dama ni caballero Bienvenidos a este show que te ofrecemos No nos conocen nadie lo sabemos Hoy aquí y mañana aquí Parcadur No hemos aprendido Ni papadujera No se nos queda nada Será que hay un parador de luz Tampoco lo puede entender cualquiera Lo podemos intentar Así es No nos pasamos bien De ruta ¿Cambando para quién? No somos tu rollo No digo cuéntate De ruta No nos pasamos bien Nos volvemos a ver Toda la noche pa' vender Dando la chapa otra vez No nos pasamos bien Pero cómo detectas a una persona tóxica Por ejemplo, esas personas que te dicen Es que no lo puedo evitar Es que soy súper sincero Pues evítalo ¿No? Analizas lo que ibas a decir Comprueba si alguien te ha pedido la opinión Lo juntas con un poco de sentido común Todo el cariño del mundo Y te lo metes por el culo No, y yo Es pa' que damos el pego Y tú si quieres también ve y hacerme los colos Lo que tú quieras Lo que tú quieras ¿Cómo es? Aquí lo baila to' kiki Fallos, gitanos y kiki Reggae salsero to' punky Quiero que me dejen tranquila Quiero bailar sin sentirme coge vida No incomoda por cómo me miras Dejen de acosar a las pibas Banda liado pero todo es mentira Quiero saltarte los tontos que opinan De tener cuidado cuando fruto en la esquina De que no me droguen la bebida ¿De qué va? No tenemos miedo, te lo vamos a soltar ¿De qué va? Ya no me callo No te vamos a dejar ¿De qué va? ¿De qué va? ¿De qué va? Ya no estoy puesto aquí de este Se lo digo a ese Que abuso de mí teniendo 13 Que si yo soltara ya te digo yo Que el pan no sube Desaparece La verdad parece Me cago en los jueces Mira como jueces Pensa a quien le pese Tu novio te ha violado cuantas veces No te apetece No te merece Sal con tus amigas que te verse Yo nunca fui un rapero de armas Ni drogadura ni batalla Tampoco de falacia Con mis letras doy las caras de la grada A veces camin bajo Tras la garganta sentada Y es que a veces no depende de la rabia Depende del problema del día Y de mi constancia De mi apetito Del clima De cada grito en tarima De la gente que no está De la gente que me anima Me gusta sacar las palabras de contexto Y no entiendas ni medio Hasta que te sepas el texto No somos tu rollo Ni tú el nuestro Si no te gusta lo que ves Te equivocaste de concierto Tú sabes que lo quieres Pero no te conviene Solo porque lo tienes Tierra tus decisiones No quieres verlo doble Pero bebes triple Ya no hay quien me soporte Con este flow del 15 Me está costando encontrarme Porque no me parezco a nadie Ya no somos los de antes Somos los de ahora en adelante No pienso compararme Aquí lo baila Tos Kiki Pallos, gitanos y kinky Reggae salsero tofunky Un influencer en la tofunky Aquí lo baila Tos Kiki Pallos, gitanos y kinky Reggae salsero tofunky Un influencer en la tofunky Un influencer en la tofunky Yo no tengo patria Tengo dos madres Una me dio el nombre La otra el acento que traje No me seas malaje con la gente del sur Después de que te lleve un viaje En un perfecto andaluz Un bocadillo de chacina Te invita a cualquier vecina No ni na Menú a pecha te va a pegar Nadie va a negarte Nunca un plato de comida Ni un saludo en la calle De Andalucía Vengo de un pueblo Que llora cantando Donde las penas Las fresamos rimando Y la rabia pintando Con sus paredes de blanco Con el sonido de sus piedras Coneando bailando Cuando te quiero Yo vengo del sur infinito Donde es lo que importa La gente Que vive cerca de la blanca Puma del mar Y cerca del campo verde Yo vengo del sur infinito Y mi maleta es mi bandera Y siento que yo soy del sur Y cuanto más tiempo Yo paso afuera Cate tú tú Que no entiende el Andaluz Tierra de campesina Y de cielo azul Demensitaje y cultura Con mucho ajermosura Tengo el coraje De un pueblo con actitud Somos humildes de barrio Con un bajo salario Con balcones gerando Dos quemados en verano Soy andaluza De cabeza a los pies Yo voy a vivir fuera de allí Pa' poder volver Chiquillo Date una vuelta Con vista por estos pasillos Dentro de cada bordillo Conoce nuestro arte pasado Ven a probar lo que digo Rebojamos buena gente Por los cuatro costados Cate tú tú Que no entiende el Andaluz Una vida diferente Que tiene su propia luz Con mi gente Nibú Reverde verde Que viene el quejío Con todo el poderío De toda la multitud Andalucía y Cataluña Son hermanas de sangre Unidas por los andaluces Que emigramos dos partes Segurrante del arte Queremos sonarte No somos tu rollo Y el duende Están que lo parten Ella me cuenta Que te voy a contar El remedio Y mi abuela Pa' la resaca Una cazuela Llena de pusheros Con los dos un javíos Y una frica Algún día volveré Para no irme Nunca más Como te voy a olvidar Si tú me diste una familia Y hay un hogar Me enseñaste Que a través del arte Me puedo expresar Combatir la soledad Yo vengo del sur infinito Donde es lo que importa La gente Que vive cerca de la blanca Fuma del mar Y cerca del campo verde Yo vengo del sur infinito Y mi maleta es mi bandera Y siento que yo soy del sur Y cuanto más tiempo Yo paso afuera La, 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 la La, 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 la La, 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 la Malditas las cadenas Que no te dejan mover Barrotes que separan Tu vida y la mía Maldito poder Las noches alzar Se larga Mientras espera amanecer, otro día, otra vez, otro pensamiento que se cruza cuando ya no queda nada que perder, ya ni la muerte asusta, solo piensas en tu gente, si lo volverás a ver, que vida más injusta, los culpables andan sueltos, van vestidos de uniforme, asesinando a todo el que piensa diferente, no quiero obedecer, abuso de poder, las celdas están llenas de inocentes, malditas paredes, que no me dejan verte, yo que puedo, que aún no me han cazao, me voy pa' la calle, no voy a quedarme de brazos cruzao, por la libertad, por los pueblos están luchados, por los presos que están presos, por haberse revelado, nos vamos a organizar, contra el capital, por un futuro que será autogestionado, no será, aguanta compañera, solo el pueblo, salva al pueblo, somos la clase obrera, y vamos a derribar, todas esas paredes, pa' que no haya nunca más, ningún señorito que nos prive de la libertad, compañera, solo espera, estamos todas juntas en las trincheras, nos vamos a liberar. Maldigo al funcionario que te lleva, maldigo la sentencia de ese juez, maldita sea, a todos los fascistas coordenaron construir esa pared, compañera, cuídate como sea, que si tú no estás aquí, haré todo lo que pueda, pa' que no puedan dormir, compañera, que no vamos a ningún sitio sin ti, que ya no tengo miedo, en el paredo lo perdí. No, ni olvido ni perdón, te lo debemos a todas las obreras que no se rindieron, alzaron la voz, ni olvido ni perdón, no, en mi hambre mando yo, ni olvido ni perdón. Nos contaron que los esclavos llevan cadenas, si tú te mueves en tira verás como suena, hagamos ruido pa' que lo escuchen bien fuerte, fuera ante la muerte, que aceptar la condena. Esa maldita pared no me deja dormir, se me mueven los pies, no lo puedo fingir, ya me dieron las diez, yo no me quiero ir, no lo quiero saber, mi corazón va a mil. Esa maldita pared no me deja dormir, se me mueven los pies, no lo puedo fingir, ya me dieron las diez, yo no me quiero ir, no lo quiero saber, mi corazón va a mil. Cuatro paredes pa' recluirme, maldita pared que me recluye, está claro que esta pieza no encaja en el puzzle, no le temo a la celda, le temo al bucle. 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 La música es una serie de patrones alterados, un músico crea el patrón y nos hace prever una resolución y nos engancha, nos retiene ahí, hay patrones en todo y en todos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.